La palabra medio ambiente no solo le pertenece a los animales, el ser humano es parte fundamental del ecosistema y aunque sobre él recae gran parte de la responsabilidad por su cuidado, también puede disfrutar de él y hacerlo parte de su cotidianidad en rutinas tan importantes como el deporte. Escuchemos a Mónica Pavón, gerente del centro, y a Carlos Romero, director del INDER, para enterarnos sobre cómo podemos disfrutar de este territorio ambiental. Carlos, aprovechando que estamos en este espacio del INDER, es muy importante que las personas sepan que, aunque estamos en un territorio ambiental, no solamente estamos hablando de flora y fauna, estamos hablando de la salud de los seres humanos. Cuéntanos, por favor, un poquito qué hace el INDER en este territorio y específicamente en este lugar. Bueno, en este hermoso cerro titular La Somadera tenemos una oferta deportiva y recreativa muy amplia y de actividad física también. Tenemos varias placas polideportivas donde tenemos oferta libre, las personas pueden venir a jugar baloncesto, jugar voleibol, también pueden practicar microfútbol. También tenemos el programa de canas al aire, donde trabajamos con los adultos mayores programas de actividad física para mejorar su salud. También en la zona acuática tenemos hidroaeróbicos, tenemos formación deportiva para jóvenes, para adultos. Bueno, aquí hay una oferta muy, muy amplia. También tenemos nuevas tendencias que son muy importantes. Está Street Workout, está Parkour. Pues aquí tenemos una gran oferta y aprovechamos lo bonito que nos ofrece este cerro, que es toda esta zona verde, todo este medio ambiente que nos mejora el aire y permite que hagamos una práctica deportiva en unas condiciones espectaculares. Carlos, cuéntanos un poquito del proyecto de Sari, la Sarigüeya, que estuvimos hace poquito en la inauguración. Cuéntanos esto de qué se trata. Bueno, Sari realmente es un muro de escalar para que los niños vayan a ir desarrollando ciertas habilidades. Pero, ¿qué hicimos? Enmarcado dentro de la línea de EcoCiudad del Plan de Desarrollo La Medellín Futuro, lo que quisimos es motivar a los niños, a las niñas y a los jóvenes para el cuidado del medio ambiente, en especial con la zarigüeya, que es un animal muy común en nuestra ciudad, pero que también está en riesgo, está en riesgo de extinguirse y realmente ha sido muy maltratado. Bueno, Carlos, nosotros pues desde la gerencia del centro todo el tiempo estamos en el territorio, trabajando con las comunidades, con los líderes, mirando cuáles son las necesidades, cuáles son las oportunidades. Entonces, ¿ustedes tienen una respuesta permanentemente en el territorio? ¿Cómo se articula el INDER con las diferentes personas y liderazgos que hay en el centro específicamente? Bueno, realmente el INDER trabaja muy articulado tanto con las juntas administradoras locales, con la Junta de Acción Comunal que se encuentran en la Comuna 10. Y acá en este cerro hay algo muy bonito, hay grupos organizados que están muy empoderados del cerro y esto nos permite mantenerlo en unas condiciones higiénicas muy bonitas, o sea, se mantiene limpio, tú siempre encuentras los jardines muy hermosos, las canchas y todos los escenarios deportivos en buen estado, porque la comunidad está empoderada. El trabajo comunitario es de vital importancia para el desarrollo y la Comuna 10 no es ajena a los procesos que surgen por las necesidades de los habitantes a la hora de apropiarse de un territorio. Hablemos con Diego León Montoya, presidente de Aso Comunal, para hablar del trabajo de estos organismos sociales. Diego, yo lo veo a usted hablando con un colectivo, con la señora vecina, con la de la tienda. Yo sí quiero saber por qué es tan importante las juntas de acción comunal y cómo nace ese deseo de ayudar a los vecinos. Vea, las acciones comunales, como su nombre lo dice, son una acción, unidad, unidad de comunidad, unidad de personas que quieran hacer algo por mejorar el entorno en el que vivimos. Bueno, si me está quedando claro, entonces yo como habitante acudo a las juntas de acción comunal para que me ayuden a articular o a entender las problemáticas. Ustedes saben si hay que buscar a la gerencia del centro, al INDER, por ejemplo, si es un tema de canchas, medio ambiente o al que corresponde. Claro, eso es parte fundamental de nuestra tarea. De hecho, nosotros como juntas de acción comunal estamos articulados también con los ediles de la Comuna 10 y directamente con la administración, con las diferentes secretarías que tiene la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Infraestructura, la de Salud, la de Inclusión Social, etc. Según lo que es. Entonces, de acuerdo a la necesidad, vamos a esas secretarías y solicitamos la ayuda o la colaboración, el apoyo, como lo queramos decir en este momento, de esas secretarías. Buenas tardes. Buenas tardes. La institucionalidad unida a la comunidad desde sus necesidades para dar soluciones reales y trabajar juntos por el territorio ambiental de nuestro centro consentido. Les pido las puntuaciones que están en el territorio.